Novena a Santa Catalina de Siena Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición para todos los días Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración para todos los días Señor Dios nuestro, que diste a Santa Catalina de Siena el don de entregarse con amor a la contemplación de la pasión de Cristo y al servicio de la Iglesia. Haz que por su intercesión el pueblo cristiano viva siempre unido al misterio de Cristo, para que pueda rebosar de gozo cuando se manifieste su gloria. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Día séptimo Prodigios que hizo Dios por intercesión de Santa Catalina Entre las muchas curaciones milagrosas que Santa Catalina realizó, de las más sobresalientes fue la sanación de un niño desfigurado por una enfermedad. Santa Catalina lo tomó de la mano, haciendo oración por él y lo devolvió sano a los brazos de su mamá. En otra ocasión Santa Catalina curó a una mujer muy devota de la santa, que cayó sobre unos escombros desde una gran altura, teniendo múltiples fracturas. Catalina pasó sus manos sobre la mujer sanándola. Otra gran señal prodigiosa que el Señor hizo en favor de Santa Catalina fue, sin duda, el resucitar a su mamá, la que había muerto tras una pelosa enfermedad sin confesarse ni aceptar la voluntad de Dios. Catalina triste ante esta realidad le dijo al Señor Mientras tenga vida no me muere de aquí hasta que me devuelvas viva a mi mamá. Los presentes pudieron ver cómo el cuerpo de Lapa volvió a la vida, y vivió hasta los 89 años de edad como firme discípula de su hija. Catalina procuraba tener gran paciencia, caridad y delicadeza al atender a los enfermos. Un día, mientras atendía a la hermana Andrea, Catalina se castigó a sí misma por esa actitud. Bebió el laga con el que había lavado la herida de Andrea en completa humildad. Compromiso del día Dios no se limita a contemplar nuestro sufrimiento y hace algo para remediarlo al compadecerse del hombre. Se hace uno con él. Y en algunas ocasiones, como es el caso de Santa Catalina, Dios se hace presente en el servicio hacia los hermanos, que es también el servicio a Dios entre nosotros. Se dice la gracia que se desea recibir con esta novena, si es para gloria de Dios y bien de nuestra alma. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Oración Admirable y gloriosa Santa Catalina de Siena, que dichosa sería nuestra alma si a imitación tuya fuera toda de fuego para amar a Jesús, prisionero de amor en el santísimo sacramento del altar. Pero ya que tenemos la fealdad de amar tan poco al que tanto nos amó, alcánzanos la gracia de que cada vez que lo recibamos sacramentado, encienda en nuestro corazón una chispa del fuego divino, para que amándolo cada día más tengamos la dicha de gozarlo eternamente. Amén. Oración final Escucha, Señor, nuestras plegarias y concede a los que celebramos la fiesta de Santa Catalina de Siena, Virgen, crecer siempre en tu amor y perseverar hasta el fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.